Bueno, Nicolás en Memorias de un Vecino es la historia de un vecino del sector de Rales Colepoi en la octava región y en donde se narra la historia de Nicolás de Quintreman quien fue un activista mapuche que se opuso férreamente a la construcción de la represa RALCO en los años 90 y que tuvo una dura lucha contra la transnacional endesa durante 10 años. Entonces vamos a ver toda la historia de Nicolás de Quintreman, del porqué de su lucha y porqué la defensa de los pueblos originarios, porqué la defensa de su río, del estancamiento de su río a través de este vecino que está enamorado de Nicolás de Quintreman. Este hombre siente un amor por ella, por lo que representa como... por el símbolo de resistencia mapuchepehuenche en esta localidad porque ella resiste ante los poderosos, ante los millonarios por la defensa de un río que es un bien natural que nos beneficia a todos. Vengan y que ocupen los espacios que también pueden formar grupos de teatro que el teatro no es un arte de élite, que el teatro es un arte comunitario es un arte que está vivo y que es presente para los ciudadanos. Por favor, vengan a ver teatro a este lugar que está maravilloso.